Vamos a echarnos una partidita con suscriptores Vamos a echarnos una partida con suscriptores Pues ya que ya me lucí en solo Oye muchachos a que hora de mantenimiento ustedes que son Niño rata del Free Fire promedio No vamos a poner a Minecraft Que Minecraft niño rata Venga llegamos a quien son azul de entrada Uy pero quien tiene un micrófono de mierda A ver Que? Usted todavía no le cuaja todavía niño rata Usted todavía no le cuaja Que habla de eso? Ay que hijo de puta gentío parce Párense en duro Párense en duro muchachos Párense en duro pues El que haga más que lo meto el clan No el que El que me pare más veces Lo meto el clan TC Acá tengo a uno parce Ayúdeme ayúdeme que está tocadísimo Ayúdame marica Lander 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 Pa que entraste a la hijueputa escuara Si no vas a ayudar Y por qué mi escuara cayó toda separada Huevón Y esto es que les pasa mano No los peores suscriptores de la historia parce Vea Uno ya Vea Vea no Que hijueputa bot mano Oye Lander Usted es un bot mano Lander No es que mire el nombre de bot No ya nos mataron a todos Ustedes son la escuara más suave suscriptores que hay en la historia Lo saben Uy no parce Es que ni responden hueón De la pena que le dieron No 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 No